Y hoy a Pedro, el jefe de prensa de Unión Deportiva de Las Palmas ha sido manteado y Lobera, ¿qué pasó? Bueno, Lobera como es muy listo, cuando vio a Pedro García por los aires, se echó a un lado, por si acaso lo mantearon también a él. ¿Aprendió eso de dar un paso al costado? Sí, sí, sí.